Apoplejía Una apoplejía ocurre cuando la sangre no puede llegar al cerebro. Las neuronas empiezan a morir y el cerebro no puede realizar sus funciones correctamente. Una apoplejía puede ser causada por problemas cardíacos, colesterol alto o por la formación de placas en las arterias, ya que éstas pueden desprenderse y llegar al cerebro, tapando así a las arterias más pequeñas y provocando así apoplejía. Hay que estar conscientes de las señales de una apoplejía, ya que de presentarse es necesario llamar a una ambulancia o transportar a la persona al hospital más cercano, ya que cada minuto que el cerebro no tiene flujo sanguíneo, aumenta la posibilidad de tener un daño cerebral o de morir. Las señales de la apoplejía son un súbito entumecimiento o debilitamiento de la cara, brazo o pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo, confusión súbita y problemas para hablar o entender, problemas súbitos en la visión de un ojo o los dos, problemas súbitos al caminar, mareos o falta de coordinación y dolor súbito de cabeza sin una causa conocida. Para prevenir el riesgo de sufrir una apoplejía, es necesario llevar una dieta sana para controlar el colesterol, hacer ejercicio y evitar fumar, ya que el humo fomenta que la sangre se espese y la nicotina sube la presión arterial. Visite a su médico.